Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. Bueno, en el día de hoy estamos inaugurando nueva tecnología dentro de nuestro hospital. En este caso se trata con la invalorable colaboración de las damas que nos acompañan tanto en el quehacer de este hospital. La cooperadora que trabaja incansablemente, hemos podido lograr comprar dos equipos que son excelentes a nuestro entender y que nos ayudan muchísimo en la función. En este caso es un monitor multiparamétrico que como la palabra lo está diciendo, mide múltiples parámetros. Generalmente funcionan en signos vitales, ya sean presión arterial, frecuencia cardíaca, control de la presión del oxígeno, en fin, todo lo que hagan a la esencia de la vida de ese paciente. O sea que una vez conectado en un paciente internado va a poder medirse el electrocardiograma en forma continua, la presión parcial de oxígeno, la frecuencia cardíaca, latidos cardíacos, presión de oxígeno, frecuencia respiratoria. Entonces creo que es un adelanto bastante importante para nuestro hospital. En el otro caso es una bomba de infusión continua, que es una bomba que se utiliza de acuerdo a los parámetros hoy vigentes, que uno tiene que trabajar con personas donde se debe dosificar en forma exacta la cantidad de gotas que deben pasarse por minuto. Es una computadora en pequeño donde va a ir pasando lo que el médico específicamente le brinde la información. O sea, si deben pasar tantas microgotas, pasan tantas microgotas. También es otro adelanto muy importante para ir complementando y no quedarnos atrás en cuanto a tecnología se refiere. Generalmente uno siempre va de atrás, pero bueno, tratamos de no quedarnos en el camino. Una cosa muy importante que también tendría que decir que yo no sé si la gente está en conocimiento de lo que significa la cooperadora en el trabajo del hospital. Por eso es que me interesaría de sobremanera ver alguna forma y para eso he pensado de dejar a alguna persona en mesa de entrada para poder asociar a la cooperadora. Porque con un pequeño aporte el beneficio es enorme. La cooperadora trabaja todo el año en beneficio del hospital. Y yo realmente, a pesar de tantos años de estar acá adentro, me quedo sorprendido día a día. Porque no se guarda nada para ellos. Es todo en beneficio del hospital. Entonces sería muy bueno que con un pequeño aporte la gente sea capaz de asociarse a esto. Se paga una muy pequeña cuota mensual y eso redunda en el beneficio de todo el hospital. Precisamente estamos en alas de conseguir un ecógrafo de última generación, ya que tenemos la posibilidad de tener un cardiólogo infantil. Entonces tener la posibilidad de que ese cardiólogo pueda hacer ecocardiogramas, que sería un adelanto gigantesco para Maipú. Ahora, todo se hace con plata y el ecógrafo es caro, pero también hay recursos para generar a la compra de eso. Y la cooperadora también está dispuesta. Pero se necesita tener más asociados. O sea, se necesita tener gente que se pueda anotar en la cooperadora del hospital de Maipú. Así que eso es un pedido que le hago específicamente a la gente, ¿no? Que muchas veces pagamos la sociedad de un club y con esto, que es muy ínfimo lo que se aporta, es muchísimo lo que se puede recaudar. Yo, en nombre de la cooperadora, la señora presidenta no puede estar, está de viaje fuera de Maipú, Marimoreto. Entonces nos encargó a las que podíamos venir, algunas no vienen porque trabajan, no tienen sus cosas particulares. Y bueno, vinimos nosotras en representación de la cooperadora. Nosotras trabajamos desde ya. La comunidad siempre responde, ya sea en las alcancías, de socio, como dice el doctor, pero siempre estamos pidiendo más, porque en realidad es para acá. Todo lo que se puede comprar enviando para toda la comunidad que se atiende acá, que es lo único que tenemos en Maipú. Así que bueno, nosotros siempre estamos pidiendo, tenemos una cobradora excelente, que es la hermana de Mavera Albaitero, Esther Alonso, que cobra, que hace socio. Nosotras también invitamos. Hemos hecho muchas, o sea, boca a boca. Sirve. Esto que dice el doctor también es muy importante. Nosotros, bueno, ya les digo, tenemos las alcancías, está la rifa en la calle. Ahora próximamente tenemos un bingo en mayo, que es a beneficio del Rotary, de la cooperadora del hospital y justo por la vida. O sea que también eso suma. Siempre estamos sumando y hay donaciones de gente, gente del Consejo Deliberante, gente particular, que pasa por acá y hace sus donaciones. Tenemos la tesorera, que es Mabel Albaitero, Hilda López, que está con el tema de los socios, que a veces no pueden venir por su trabajo. Pero bueno, nosotros estamos dispuestas, nos repartimos el trabajo. Cuando podemos, venimos. O sea que colaboramos en todo lo que podemos. Tenemos siempre algunos que sumamos a la comisión. Siempre se renueva en mayo. A veces somos siempre las mismas, porque bueno, pero algunas siempre se suman. Así que invitamos a hacerse socio, como dice el doctor. Y bueno, y esto... ¿Dónde pueden dirigirse para hacerse socio? ¿Conocer un teléfono? Sí. Hilda López tiene 421 100. Yo le puedo dar mi celular, 155, 12, 6... Bueno, pero mejor no confundirlo. Bueno, bueno. Con un solo número, 421 100 es bien fácil para nosotros. Sí, 421 100 es vital ope. Siempre la van a encontrar al mediodía o a la noche. A veces nos llaman, porque cuando ven esta nota, nos han llamado para hacerse socio. Y también mucho el boca a boca. Es vital. Es vital. Bueno, yo quiero agradecer a la cooperadora, al director del hospital, y a toda la gente. Realmente, esta paratología que hace que nuestra terapia intensiva, bueno, realmente se ponga a la altura de otras terapias intensivas de la Argentina. Realmente, lograr todo esto hace que nuestro hospital vaya creciendo, no solamente en recursos, como decía recién el doctor, que vamos a tener el ecógrafo, que tanto lo viene pidiendo, y donde está ahí trabajando con el secretario de Salud, sino también todo esto que realmente parece que no son cosas importantes y son importantes para el manejo, obviamente, del enfermo cuando entra en terapia intensiva y, obviamente, para las enfermeras, porque, obviamente, esto le da una información al instante. Así que, agradecerle a la cooperadora por todo el apoyo que venimos teniendo últimamente, obviamente, por todo lo que van aportando, obviamente, a toda la comunidad, porque sin ellos, nosotros, ustedes como cooperadores no pudieron funcionar y, bueno, agradecer a todos por estar acá y, obviamente, a seguir trabajando en mejorar todo lo que el hospital nos va a brindar. Gracias. Municipio de Maipú Maipú sos vos. Incripciones a los talleres culturales del municipio de Maipú, del municipio de Maipú 2019. Me gustó muchísimo. Cada uno respetando sus tiempos. Compartimos muchas cosas maravillosas en el grupo. Nos sentimos, la verdad, muy cómodas. Hay que venir, bailar, divertirse y pasarla bien. Todos empezamos igual, sin saber, y se aprende. Es un momento de intercambio, es un momento de desarrollo personal, de crecimiento. Estamos muy contentas de que la gente acompañe. Fue una experiencia totalmente nueva para mí, porque nunca jamás había hecho nada artístico. Ellos lo hicieron. Ahora vos, sumale a tu vida espacios, encuentros, risas, actividades, desafíos, aprendizajes, profesionalismo. Descúbrete a través del arte, la música y las artesanías. Inscripciones desde el 6 al 29 de marzo en El Nido, de 9.30 a 19.30 horas. Para más información, ingresá a Facebook Cultura Maipú. Teléfono 430-594. Municipio de Maipú. Bueno, ahora que se digitalizó el servicio de rayos, tenemos la practicidad de no usar tantas placas. Nos permite una imagen de mayor calidad, con la posibilidad de ampliar las imágenes, para poder observarlas con mayor detalle. Y eso a nosotros también nos ayuda, porque hay una mayor nitidez, y por otra parte, la rapidez con que las radiografías se emiten al día de hoy. Todo esto nos permite a nosotros, con una mejor calidad de visión, poder tener un resultado más fidedigno, por supuesto, y acertar también, tanto en el diagnóstico, para después luego ir al tratamiento de alguna patología que nosotros estamos buscando en el paciente en cuestión. La agilidad que te da, que vos te sacas una radiografía, y al instante la podés ver en los distintos lugares del hospital. A nivel de pediatría, a nivel de rayos, a nivel de consultorios externos, y a nivel de internación de clínica médica. Esto es un sistema que se ha implementado en el hospital y que ya está en total funcionamiento. Continuamos trabajando en el mejoramiento de caminos rurales, 155 kilómetros de alteo, armado de calle y alteo en caminos de Maipú, Las Armas y Santo Domingo. Construcción de 12 módulos premoldeados tipo puente, y se reemplazaron 34 alcantarillas de 8 tubos cada una en diferentes sectores del partido. Todos los trabajos realizados con maquinaria y mano de obra municipal. Tu perro no habla, pero su microchip sí. Es un dispositivo de identidad animal único para cada mascota. Tiene el tamaño de un grano de arroz y es muy fácil de colocar. Es muy útil para unir la información de perros y dueños y en caso de denuncias por pérdida o ausencia del animal. Solo tiene que tener más de 25 kilos o ser un perro potencialmente peligroso. Acercate a la Dirección de Bromatología para turnos y consultas. San Martín Sur 406 o llamá al 421-000. Sumate a la tenencia responsable de animales. Como cada vez somos más los que nos preguntamos ¿Podríamos hacer algo con el cartón que ya no usamos? ¿O la botella que ya tomamos? ¿Qué puedo hacer para que vivamos en un lugar más verde y limpio? Ahora hay campanas en todas las plazas, CAPS y sociedades de fomento de Maipú, Las Armas y Santo Domingo. Como cada vez somos más los que cuidamos el ambiente, separamos el papel y cartón, vidrios, latas, plástico y tetrabric limpios y secos y los llevamos a la campana del barrio. Y recordá, la basura la sacamos de domingo a viernes de 18 a 22 horas. Césped martes y jueves de 7 a 13 horas. Para más información, seguinos en Facebook Maipú Limpio. Un Maipú Limpio lo hacemos entre todos. Si cortás el pasto, embolsalo y déjalo en un lugar adecuado para su recolección. Respetar los días asignados por la Subsecretaría de Servicios Públicos para sacar escombros y ramas. Es importante mantener los espacios verdes limpios. Un Maipú Limpio lo hacemos entre todos. Maipú sos vos. Municipio de Maipú Maipú sos vos. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro. Más de la videón Almost Más de la carbohydrates y a 21 horas. Perfecto. Más de la theories